¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hace mucho tiempo que no hago uno de estos vídeos en los que siento hablar con vosotros con tranquilidad, con algo de beber... Así que esta mañana me he despertado con ganas de hablar y aquí estoy. Ah, por cierto, me habéis dicho que en el último vídeo el sonido no era muy bueno, que había algún ruidito así desagradable. Así que en el vídeo de hoy voy a probar este micrófono que he puesto en un lápiz y que me hace sentir muy moderna, tiktoker, muy joven. Si este es el primer vídeo así de conversación mío que ves, te explico. Yo aquí simplemente hablo un poquito, te cuento en este caso cómo está mi vida, qué estoy haciendo, algunos cotilleos y además te explico las expresiones o el vocabulario que surja en la conversación de manera natural. Y si no me conoces, que he visto que hay mucha gente nueva por aquí, qué bien, muchas gracias. Si no me conoces, mi nombre es Guada, soy profesora de español y te ayudo a entender a la gente de España. A ver, vamos a quitar la planta de aquí. Así que a ver, ¿qué os cuento? Bueno, pues la verdad es que hace mucho tiempo que no hago este tipo de vídeo y tengo muchas ganas de recuperar esa conexión un poco más directa, más natural, más personal con vosotros. Así que os quiero contar un poco qué estoy haciendo, qué proyectos tengo, qué novedades hay en mi vida, ¿vale? Igual que se lo contaría a una amiga. Me he preparado algo de beber, a que siempre me preguntáis qué es lo que bebo. Esto es menta poleo, ¿sabéis lo que es? Mira, tengo aquí la bolsita, menta poleo. Esta es una infusión muy típica aquí en España. El poleo es una variedad de la menta y está muy bueno porque una de las novedades es que estoy reduciendo la cafeína. Estoy reduciendo la cafeína porque me pasaba, me pasaba de cafeína. Tomaba demasiado café y estaba todo el día como una moto. Como una moto. ¿Qué significa eso? Estar como una moto. Pues estar como una moto o ponerse como una moto significa estar muy nerviosa, muy agitada, ¿vale? Así que fuera cafeína. Bueno, fuera no, porque yo mi café de la mañana me lo tomo, pero mucha menos cafeína. Así que tú también prepárate algo para beber y vamos a hablar un poquito. La primera novedad es que vuelven mis directos para practicar español. Si no sabes de lo que hablo, te lo explico así rápidamente, ¿vale? Yo de vez en cuando hago directos en Instagram, ¿vale? Así que si no me sigues en Instagram, ve corriendo y sígueme para enterarte de todo. Hago directos en Instagram para practicar español. ¿Qué son estos directos? Pues yo simplemente me conecto en directo, hablo un poquito y te doy la posibilidad de entrar como si fuera una videollamada para hablar un poquito conmigo. No importa tu nivel, porque yo me adapto a tu nivel y además no hay un tema concreto. Hablamos de lo que vaya surgiendo, a veces leo algo, algún poema, os recomiendo alguna canción, alguna serie, ¿vale? Así que muy pendientes a mi perfil de Instagram porque vuelven los directos. Por supuesto, si estás empezando y todavía no te sientes cómodo para hablar delante de otras personas, puedes conectarte a los directos simplemente para eso. Puedes escuchar a los demás estudiantes y a mí y puedes participar escribiendo en el chat, ¿vale? Mandando preguntas, chateando con otros estudiantes, ¿vale? Yo estoy muy contenta porque la verdad es que hacer este tipo de directos me encanta. Me divierte muchísimo y me encanta ver vuestras caras, ¿vale? Porque sí, es verdad que también es muy agradable leer los comentarios y todo eso, pero ver caras de verdad reales, personas humanas, pues me gusta mucho y me motiva. Y otra cosa importante que os tengo que contar es que la vuelta a la rutina, ¿vale? La vuelta al cole después de las vacaciones de verano se me ha hecho bola. Se me ha hecho bola, se me ha complicado, ¿vale? Me está costando mucho volver a la rutina, volver a concentrarme en mi trabajo y creo que es por el clima. Porque, bueno, yo ahora vivo en Cádiz, ¿vale? En Andalucía y aquí en septiembre y en octubre hace muy buen tiempo, parece que es todavía verano. Entonces, es como que mi cabeza no se acostumbra a la idea de que ya es otoño y ya tengo que trabajar y cumplir unos horarios y me apuesto muy tarde, no me concentro, no sé, me parece como que para volver a la rutina necesito que empiece a hacer frío, dejar de ir a la playa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la vuelta a la rutina está siendo lenta y me está costando mucho, ¿vale? Por eso decimos esa expresión de se me ha hecho bola. Como cuando comes algo que es un poco seco y no pasa y se te hace una bola en la boca, pues eso, se me está haciendo bola. Pero aún así estoy a tope, o sea, estoy hasta arriba de cosas, ¿vale? Estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer porque, como sabéis, pues yo tengo muchos alumnos, doy clases individuales, preparo estos vídeos para YouTube, además también preparo contenido para Instagram y, como me parece poco, este año he decidido hacer un máster en la universidad. ¿Qué? Sí. Pues sí. Aunque yo ya tengo, pues, mi formación como profesora de español y tengo experiencia y todo, la verdad es que nunca he hecho un máster. Y este año se ha presentado la oportunidad y estoy cursando Minele, que es un máster de la Universidad de Salamanca y de la editorial Edinumen. Por aquí os iré contando el progreso, os iré contando cómo va. Ahora acabo de empezar. Y, no sé, me hace mucha ilusión estudiar ahora, que ya pues soy mayor y sé lo que me gusta y tengo un objetivo práctico, sé cómo puedo aplicar eso que estoy aprendiendo. No sé, estoy con mucha ilusión y muchas ganas. No sé vosotros qué pensáis, pero yo me estoy dando cuenta de que la experiencia de estudiar cuando ya eres mayor, ¿vale? No cuando estás en la universidad o en la escuela, es muy diferente. Pero no os preocupéis, ¿eh? Que yo estoy estudiando, pero eso no significa que me olvide de vosotros. No, 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 no. Tengo muchas ideas para nuevos vídeos y además un proyecto muy grande que tengo muchas ganas de anunciar. ¿Y cuál es ese proyecto? Bueno, pues yo no tengo misterio, yo os lo cuento. Como sabéis, el año pasado, durante un año entero, tuve abierto mi club para practicar español. Se apuntaron muchos estudiantes, ¿vale? Y la experiencia general fue muy positiva, pero tengo que implementar algunos cambios. ¿Por qué? Porque al final del curso ya éramos muchos estudiantes dentro del club y yo veía que tenía algunos límites para llegar a todos, para ayudar a cada uno con sus problemas, ¿vale? Entonces tengo que readaptar un poco la forma del club y la forma un poco de este grupito para practicar español. Por eso estoy preparando un curso para estudiantes de español de nivel intermedio centrado en la comunicación. La verdad es que yo quiero que el curso salga y empiece cuanto antes, pero por otro lado, quiero hacerlo muy bien. Quiero que todo funcione muy bien, quiero que os guste, quiero que de verdad transforme vuestra forma de hablar español, vuestro método de estudio del español. Así que me lo estoy tomando con calma y lo estoy haciendo poco a poco, pero bien. Yo siempre os digo que os tenéis que tomar la vida con paciencia y que no podéis estudiar español y aprender de un día para otro, así que yo también me aplico el cuento, ¿no? Esa expresión, me aplico el cuento, es decir, lo aplico también a mi caso y me lo estoy tomando con calma para hacerlo muy bien. Por eso, como quiero preparar un curso ideal para vosotros que me veis aquí en YouTube, os quiero hacer dos preguntas, dos preguntas que me pueden ayudar mucho. La primera es, ¿cuál es tu nivel de español? ¿Qué nivel tienes? Y la segunda es, ¿cuál es tu mayor dificultad? ¿Vale? ¿Qué es lo que más te cuesta del español? ¿Es la pronunciación? ¿Es que no tienes tiempo para hablar o no tienes con quién hablar? ¿Es que a lo mejor sabes mucha gramática, pero no sabes moverte o comunicarte en situaciones de la vida cotidiana? No sé, puede ser a lo mejor un problema concreto, ¿vale? Dímelo en los comentarios que me vas a ayudar un montón. Bueno, y no he contado lo más importante, o bueno, no lo he contado por aquí en los vídeos, porque si me sigues en Instagram seguro que ya has visto esta noticia. Y es que me da un poco de vergüenza contarlo, ¿vale? Porque no me gusta fardar, no me gusta presumir de mis logros o de las cosas que hago, no sé, no me gusta fardar, no quiero que parezca que se me ha subido la fama a la cabeza, ¿no? Es decir que, eso también es una expresión interesante, se me ha subido la fama a la cabeza, es decir que ahora pienso que soy muy famosa y muy importante, no, ¿vale? Pero bueno, es importante para mí compartirlo también aquí con vosotros. Y es que me han nominado a un premio ED. Los premios ED son los premios a los mejores educadores digitales de España. Y yo estoy entre los finalistas en la categoría de idiomas. Somos 10 finalistas, todos son compañeros y compañeras con unos proyectos que me encantan, y estoy muy contenta simplemente de estar entre los finalistas. Y además, he salido en el periódico. Yo sé que esto a lo mejor no es muy importante, ¿vale? Pero para mí es súper importante, porque yo toda la vida he leído este periódico, el periódico Extremadura, ¿vale? Y he salido en un artículo, en una página completa, toda la página con mi cara y mi historia, y me hace mucha ilusión. Así que bueno, si queréis, os voy a dejar el artículo en la descripción de este vídeo. Por cierto, estos premios, los premios ED se entregan en Educón, que es un evento educativo chulísimo, ¿vale? Yo ya estuve hace dos años y me encantó. Es un evento educativo que tiene lugar en Valencia el 19 y 20 de octubre. Si quieres asistir y verme a mí y a muchos más creadores de contenido educativo, tienes que comprar tu entrada, ¿vale? Y con este código de aquí vas a tener un descuento, ¿vale? Te lo dejo todo en la descripción del vídeo, y la verdad es que me encantaría verte allí y conocerte en persona. Y bueno, creo que ya no tengo nada más que contar. No sé, ¿qué me contáis vosotros? Decidme también en los comentarios qué os parecen este tipo de vídeos, ¿vale? Si os gustan este tipo de vídeos más tipo podcast en los que hablo sin más. La verdad es que a mí me apetece mucho empezar a hacer vídeos de este tipo, también en la calle, salir por ahí, ¿vale? En los que hablo de algún tema concreto o le pregunto a otras personas su opinión sobre algún tema de actualidad, ¿vale? Así que, como siempre, me gusta saber vuestra opinión, saber si os apetece, si os gusta, ¿vale? O qué tipo de contenido queréis que prepare. Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!